Buenas amigos de nuestro canal de YouTube En este momento tenemos una lavadora Samsung La lavadora Samsung no nos centrifuga No nos quiere centrifugar ¿Cómo vamos a identificar por qué no nos quiere centrifugar? Ya revisamos su chipuerta, su chipuerta está bien Lo ponteamos, su chipuerta está bien Revisamos el capacitor Y hemos identificado Que uno de estos dos tríes El del tríe al centrifugado no me está lavando No me está centrifugando Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? La vamos a poner a trabajar Y nos va a girar solamente para un solo lado La prendemos Le damos pausa Y la lavadora solamente nos gira para un solo lado O sea, solamente está haciendo Al contrario, la amanecida es de reloj En ese momento hemos identificado Que el tríe al centrifugado Es el que me está molestando Porque no me quiere centrifugar Entonces, el procedimiento para hacer Este mismo modelo El procedimiento para hacer Es cambiar el tríe Es cambiar el tríe Entonces, eso es lo que vamos a hacer En ese caso Normalmente, ¿qué hacemos? Se recomienda cambiar los dos tríes El tríe al lavado Y el tríe al centrifugado Porque esto es como las llantas De una moto Si se gasta la llanta delantera Más adelante nos va a molestar La llanta trasera En este caso vamos a cambiar El tríe al lavado Y el tríe al centrifugado Para que más adelante No nos moleste No nos vaya a molestar